Hola y bienvenidos a una nueva sección de Cuida de ti, cuida de tu ostomía. Hoy hablaremos desde mi experiencia sobre las prácticas que me ayudaron a volver con mis actividades cotidianas y mi rutina diaria. Es importante recordarte que la ostomía ahora hace parte de ti y lo ideal es retomar nuestros hábitos de la mejor forma. Es por ello que hoy te brindaré algunas recomendaciones que pueden facilitar la reincorporación de nuestra vida a las actividades cotidianas. Informate de fuentes confiables sobre tu estoma, la causa del procedimiento y el cambio que representa para tu salud. Conoce los cuidados esenciales del estoma y de la piel que lo rodea. Familiarízate con el uso de los dispositivos, la elaboración de cada uno de ellos, el funcionamiento, cómo realizar su limpieza y cada cuanto realizar el cambio de la barrera y de la bolsa recolectora. Conoce tu cuerpo y la alimentación que aumenta los gases, la forma de prevenir la fuga de heces y de derrames. Todo ello para lograr introducirlo como una actividad de rutina diaria. Puedes realizar el vaciamiento en la mañana y en la noche. La adaptación al cambio corporal es importante porque depende la inclusión a nuestra vida social y en especial al mundo laboral. Es importante que uses ropa cómoda sin dejar a un lado tu autenticidad y estilo. En el apoyo psicológico, la valoración y las terapias con psicología son fundamentales para despejar dudas, disminuir temor, ansiedad y cuadros de estrés y depresión. En la importancia de la consulta y la marcación prequirúrgica, si es posible, lo ideal es realizar la consulta prequirúrgica para recibir información clara y verídica. Además, la marcación abdominal adecuada puede generar un impacto positivo en la adaptación, ya que puede prevenir fugas y mejorar el agarre de la barrera con la bolsa. Un punto clave es familiarizarse con los dispositivos y la ubicación del estoma antes de la operación. A nivel social, los amigos son un apoyo fundamental para evitar tener emociones negativas. Un buen amigo escucha y le da importancia a lo que sentimos. Ellos estarán a nuestro lado brindando apoyo y consejos. Nos pueden hacer ver la vida de una forma positiva. Un tip útil es buscar la adaptación de forma práctica y fácil. Para ello es importante prevenir los accidentes, derrames y fugas, llevando contigo un kit de cambio de tu ostomía y ropa. Ya sea para el trabajo o en la escuela o universidad. Lo ideal es que te sientas cómodo y evitar contratiempos. La unión familiar es pilar en la reincorporación de nuestras actividades cotidianas, pues en ellos encontramos apoyo, protección, fortalezas esenciales en nuestro proceso de adaptación. ¡Escreta la abuelo! ¡Escreta la abuelo! ¡Escreta la abuelo! Gracias por ver el video.